¿Cuáles son las ganancias de los jugadores? La verdad que sí, no pensábamos tener tantos, es más, nos quedamos chicos en la cancha, tenemos dos canchas, así que tres serían lo mínimo que tendríamos que tener, pero bueno. Hablando de este deporte, en los Juegos Buenos Aires de la provincia hubo actividad en este sentido, ¿no? Sí, sí, hace dos años que está incorporado en los Juegos Buenos Aires de la provincia, en el cual estuvimos representativos, jugaron en Escobar, y bueno, ya Escobar es fuerte, porque bueno, tiene liga interna, juega torneos mucho en capital, tiene una escuela de tenis de mesa, y bueno, es difícil ir a jugar al regional. ¿Es decir que hoy va a ser una especie de testeo de los chicos y ver cómo funcionan todos? Claro, y también una previa para la cuenca, ¿no es cierto?, también, que sirve para cuando se juega la cuenca al salado, que también está incorporada en tenis de mesa, y bueno, allá también hay escuela de tenis de mesa, también pueden ir a competir allá, porque sé que se hacen torneos a lo largo del año. ¿Edades de los chicos inscritos en la previa varían? Sí, sí, es variable, hay gente grande, hay gente mediana edad, y también hay chicos chicos de colegio, ¿no? Gracias. Gracias. Gracias.